Saludos amigos de Regametro, el juego dentro de lo retro. Sé que muchos de nosotros ya estamos disfrutando de todo el potencial que tiene Adrenaline en su cuarta versión y los que no, les invito para que actualicen su Adrenaline para que dejen de tener algunos errores si es que los tienen. Me decidí a hacer este video rápido para mostrar un error que es común, que he visto en foros, he visto en algunas páginas que mucha gente no sabe cómo resolverlo y en este video me gustaría explicar rápidamente porque en realidad es algo muy fácil, muy fácil de hacer y les invito a que lo vean detenidamente. Y esto ocurre cuando nosotros iniciamos un juego, en este caso voy a iniciar el juego de Tomb Raider y nosotros estamos bien felices iniciando nuestro jueguito y nos topamos con este error. y nos dice que el juego no se puede iniciar o imposible iniciar el juego, error 820-148. Disculpen la calidad de la imagen. Bueno, les voy a explicar rápidamente cómo se soluciona el error, como dije es muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es oprimir el botón Select dentro de Adrenaline y nos va a salir el menú BSH y nos vamos a la opción Recovery Menú. Esperamos a que entre la Recovery y luego bajamos a la opción que dice Advanced o Avanzado. Y luego nos aparecen estas dos opciones, vamos a la opción que dice Advanced Configuration o Configuración Avanzada y nos van a aparecer estas otras opciones. Como ven, la segunda opción está habilitada, simplemente la deshabilitamos. Y luego simplemente regresamos de nuevo y salimos del menú de Recovery. Vamos a esperar un rato. Como digo, a veces aplica para algunos juegos, no es para todos, pero pues soluciona la... espero que les pueda ayudar a solucionar su error. Vamos a probar el mismo juego. Un Raider. Vamos a ver qué pasa. Y como pueden ver, amigos, ya no me sale el error. Ya puedo iniciar el juego normalmente. Espero, amigos, que este video rapidito les haya podido ayudar a ustedes y los que tengan este error a que lo puedan solucionar y puedan disfrutar al máximo su adrenalina. Muchas gracias, amigos. Si les fue de ayuda, compártanlo. Denle un like o dislike si no fue de su agrado. Pero cualquier visita o like o dislike ayuda mucho. Gracias, amigos. Que tengan un buen resto de juego con su PlayStation Vita o su PSP. Hasta luego. Gracias. Gracias.